Gracias por seguir en sintonía con nosotros, esto es una nueva mañana, nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV, transmitiendo en vivo para Estados Unidos a través de TV Quisqueya, completamente en vivo para Tele Antillas, Canal 2 y todas las provincias que nos retransmiten, gracias a todos sus comentarios, bueno, señores, este hombre yo lo conocí por allá, empezando mi carrera, siempre en casos calientes, sonoros, y tiene mucho que ver también con el entretenimiento, con la farándula, porque parece que el abogado favorito de los famosos, aquí está con nosotros Cándido Simón, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un privilegio de verdad que me hayan invitado. Bienvenido, es más, estaba re celoso. Y lo llamé ayer, Colombia. Sí, entonces estaba, estaba celoso que no lo habían invitado. No, pero claro que me salió, el tiempo de Dios perfecto. ¿Sabes que me dio él a mí? ¿Que en qué trampa tú lo ibas a meter? Ah, el doctor sabe que aquí se le mata bien. Bienvenido, distinguido, qué bueno que hay aquí. Yo quiero la primera pregunta, entrar en detalles, él lo respeta mucho, pero usted cree que con este comentario que él hizo en las redes sociales, Santiago Matías, con relación a lo que usted dijo, que hay, que entre las parejas sentimentales puede haber problema, esto a raíz de la medida de coerción que tomó el Ministerio Público en el día de ayer contra la pareja de Amelio Alcántara. Mire, yo soy un joven cargado de años. Yo soy de los que creo... Me encanta, ¿cómo fue esa frase? Yo soy un joven cargado de años. Mira, me gusta y la voy a asumir. Sí, yo soy de los que creo que viejo es el que deja de aprender y el que no evoluciona. Por ejemplo, yo tengo, yo soy de pensamiento muy abierto, liberal es la palabra, no abierto, entonces me hablan del open mind. El punto es, que yo soy de los que creo, que esta nueva manera de comunicación que ustedes están implementando es la evolución, no es involución, no es antivalores, es que los valores evolucionan. En una sociedad donde los valores no evolucionan se estancan. Si no, pregunten en algunos países de Asia que no avanzaron y están estancados en el mismo punto. Entonces estamos evolucionando, no involucionando, es un punto. El otro punto es que esto es la comunicación ahora. Consecuentemente cuando, y además yo soy de opinión en vía contraria, yo soy de los que creo, que el choque de ideas es lo que genera que avancemos. Yo no comparto muchísimos criterios que asumen, por ejemplo con el tema de los conflictos intrafamiliares. La base de la sociedad es la familia, o yo digo, o era la familia, y la familia se asumía como una familia nuclear, hombre-mujer, póngalo donde te quieras, mujer-hombre e hijos. Y si no hay hijos, pues hombre-mujer. Pues resulta que ahora hay familias que son hombre-hombre y hombre-mujer-mujer. Entonces eso evolucionó. Yo soy heterosexual, pero yo respeto muchísimo y exijo que se respete a los que tienen una orientación sexual. Yo no hablo de preferencias, sino de una orientación sexual diferente. Eso cae pesado en gente con pensamiento de viejo. Y con el tema de las relaciones de pareja, y esto no solo incluye sexos distintos, sino del mismo sexo, eso es con natural. Las sociedades que no tienen conflictos no avanzan, y si la familia es la base de la sociedad, los puntos de vista encontrados son naturales, lo que hay que ser lo suficientemente inteligentes como para confrontarlos y superarlos y ganar. Cuando usted tropieza y no se cae, avanza un paso. O sea, el tropezón es a lo que yo le llamo esos conflictos naturales, esas confrontaciones de pareceres distintos entre un hombre y una mujer. En ese tema de razón por la cual yo a lo que me guarda muchísimo respeto, me merece muchísimo respeto. Digamos que él es el referente de esta ruptura con la manera tradicional de comunicación. Yo participo los sábados en un medio de comunicación muy tradicional. Bueno, muchos de ustedes han estado ahí, es la escuela, que es la Z, y bueno, usualmente yo pongo puntos de vista encontrados, y ahí se puede. Y sin embargo, fíjese que es radio, sin embargo, a lo mejor que él entró con un concepto de ruptura, que es esto no es radio, es radio, es radio, pero él entró con un concepto de ruptura, y yo no fui de los que lo critiqué. Por ejemplo, para que tengan una idea que tiene que estar descansando en paz, Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, que era en la Z como la chispa, pero Willy, Willy venía entrando al tema digital. Él decía, la Z es digital, digital es la Z. Estaba entrando en el escenario, porque se estaba dando cuenta de que esto venía avanzando y que esto es la nueva manera de comunicación, razón por la cual no creo que mi punto de vista distinto con Arojoque vaya a generar un sentimiento de dolor. Lo que él dice, que usted dijo, es que calificó como normal las agresiones entre las parejas. Usted calificó como normal las agresiones entre las parejas, y él dice que no podemos hacer de la violencia algo normal. Mire, la violencia no es normal. Y si él se detiene a ver lo que dije, y ayer me enviaron un video, yo usualmente no tengo mucho tiempo para seguir todo, porque además si te pones a seguirlo todo te vuelves loco, porque tienes demasiados puntos encontrados. Hay gente que ha analizado ese video, óyeme, con unos criterios que yo no sé, yo lo vi, y no vi lo que otros vieron, pero son enfoques diferentes. Lo que digo es que no es normal la violencia. Lo que digo es que sí es normal la relación social de conflictos. O sea, que haya conflictos entre las relaciones sociales. ¿Eso fue lo que usted dijo en el video? Eso es lo que yo dije. ¿Usted fue sacado de contexto? No, 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 no. Él le hizo una interpretación, no creo que fue sacado de contexto, porque está claro eso, y yo tengo por norma... El abogado Cándido Simón en su declaración le calificó de normal las agresiones entre la pareja, eso no fue lo que usted dijo. Si ven el video, no, lo interpretó de manera diferente. No digo que me sacó de contexto, lo interpretó de manera diferente. Lo que yo dije, y lo que voy a repetir aquí es, que en las sociedades los conflictos son con naturales a las sociedades, y que la familia es la base social. Y la familia ya no es la nuclear tradicional de hombre, mujer e hijos. Hay familias, y una madre soltera con sus hijos o un padre soltero con sus hijos es una familia, ya no es el mismo concepto. Además, dije también que la familia ya evolucionó. ¿Podemos compartir o no lo que voy a decir? Ese no es el punto. Lo voy a poner simplemente sobre el tema. Hay familias de hombre a hombre con niños. Hay familias de mujer a mujer con niños. El Papa, el Papa, que digamos que es el líder terrenal religioso de la humanidad, el Papa dijo recientemente que tienen que aceptar y no hacerle crítica a las personas que tienen una orientación sexual diferente a lo común. ¿Sabes que usted ha mencionado eso? Porque son hijos de Dios. Eso tantas veces, doctor. Ronnie Jiménez, que es un influencer también, dice él, yo no sabía eso, que su expareja sentimental, Wilson Sweat, le dio golpe y que él lo dijo y que nadie le hizo caso porque no hay igualdad de derechos en la pareja del mismo sexo. Sí, así mismo es. Entonces son unas niñas y son dos hombres que se pagan. Le voy a decir lo siguiente. Tú no ves. ¿Por qué me invitaron? ¿Por qué no la sacas? Aquí no hay un cundo que... Mira... No, porque yo me sorprendí con esas declaraciones. Yo no sabía que él había sido violentado y que él lo denunció y nadie le hizo caso. Hay muchísimas violencias en la relación homosexual. No digo que sean todos violentos, pero las hay. Yo voy a decir de manera... Hay conflictos y los conflictos son con naturales a las relaciones humanas, a las relaciones vivas, a los seres vivos, hasta las plantas tienen conflictos y se generan. Ahora, efectivamente, si hay un sector ignorado, no vulnerable, ignorado, ese sector LGBT, ignorado, por eso yo he tenido que romper, romper y romper, para que finalmente las sociedades o los estados comiencen a reconocer, y en Europa está avanzando bastante el tema de... Pero no considerándoles como vulnerables. A mí no me venga con eso, que la mujer es más vulnerable que el hombre, porque es mujer. Porque Margaret Thatcher no era más vulnerable que yo. Ya. Ni, qué sé yo... Mujeres de... Mujeres de... Mujeres de... Mujeres de Estado y de Poder. El poder no es la fuerza. El hecho de que tengamos fuerzas diferentes no significa que tengamos más poder. Los hombres que las mujeres. Ni tampoco significa que el hecho de que yo sea hombre ya soy un agresor. Y el hecho de que ustedes sean mujeres, sean una víctima. O sea, esos son estigmas que yo pienso que hay que romper. Doctor, la audiencia electrónica, digital, nos pide ver el video para que todo el que no lo vio, ¿verdad?, entremos en contexto. Vamos a ver qué fue lo que dijo el abogado que Santiago Matías interpretó de una manera distinta a lo que él quiso decir. Vamos a ver. Lo primero es que es un abogado de un ayuntamiento. El derecho es razón. Y en ese proceso, si lo que se ha surgido es que ella... ...le había supuestamente agredido. Y él reaccionó quitándosela de encima. ¿Cuál es el tipo penal de eso? Eso termina en arqueobugatismo porque ella misma ha dicho que él no la agredió, sino que fue que ella reaccionó de manera natural. Como toda mujer, como otra mujer que se le está acercando a su marido, según lo que ha surgido. Y entonces ella no tiene ninguna imputación. Y el testigo estrella es ella, la supuesta víctima. La pregunta que me haría es si hubo una agresión recíproca y ella no está sometida, entonces es que el sistema de justicia penal gira en una sola dirección. Ese es un pleito de marido y mujer, o más que un pleito de marido y mujer. Es una confrontación que se da en ocasiones de manera natural entre marido y mujer. Lo que tiene que hacer el Estado es no meterse en eso, si no hay una gravedad, y en este caso evidentemente que no la hay. Eso termina, como terminan todos los procesos, en que el Ministerio Público imputa, la mujer desde el principio dice que no, y las fiscales insisten, y entonces termina ridiculizado el proceso. ¿Eso es un mensaje entonces de que la mujer no cuenta con el acompañamiento del Estado, incluso cuando... No, 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 quien no, quien no, quien, óigame, quien no cuenta con el acompañamiento del Estado es el hombre. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que sea mujer, de que usted sea mujer, no significa que usted tiene la razón necesariamente. Doctor, ahí son preguntas en un... Regresamos y bueno, ahí estuvimos viendo cuáles fueron las declaraciones literales del abogado Cándido Simón. Está fuerte el doctor, está fuerte. Muy fuerte, aprovecho y le hago mi pregunta. Usted llegó, se sentó aquí... Y este que hablé de confrontación, no hablé de violencia. No doctor, pero usted dice ahí a Melet, que entonces que el Estado no se mete en eso, usted está fuerte ahí doctor. Cuando no haya razón, y en este caso es ella la que está diciendo no tiene razón. Es más, le voy a dar una primicia, discúlpeme. Yo, el tema de la gente que se entrevista a él mismo. Un saludo, un saludo a Ramón. Lo irrespetaron innecesariamente en otro sitio. Suerte que ustedes saludaron eso. Mire, déjeme, hágame la pregunta, yo no interrumpirla. Bien, le decía que usted llegó, se sentó aquí, nos dio una amplia introducción de varios temas, donde incluyó el tema de la homosexualidad, el grupo LGBT, pero realmente usted no ha tocado de manera directa el punto neurálgico del tema que estamos tratando en el día de hoy, que es el tema de ese video, de Amelia Alcántara, del Gallero, de lo que sucede. Ahora que vimos el video, vemos que usted efectivamente dice que el Estado no debe meterse en eso porque son cosas que pasan entre marido y mujer. Entonces... A menos que sea grave. Pero, ¿qué usted califica como grave? Porque para mí, que en un sitio público, que una persona, mi pareja, que debe ser mi protector, que es el hombre con el que yo ando, que es quien me cuida, me tire un vaso encima, de manera agresiva, delante de la gente y me ridiculice delante de la gente. Eso es diciendo que lo que dice Amelia es cierto, olvidándonos de que fue una galleta, un trompón, lo que sea, ¿verdad? Que le tire un vaso arriba. Para mí eso es agresión y eso es falta de respeto. Entonces, el hecho de que usted diga que el Estado no se debe meter en eso para que no termine de manera ridícula, me causa muchísimo ruido que en el mismo momento usted dice que la familia es lo más importante y que también el valor en la sociedad es lo más importante. O sea, ¿cómo podemos de un lado decir que es un pleito de marido y mujer y que hasta cierto punto los conflictos son normales? Porque una cosa es que una discusión de que tenemos dos puntos de vista diferentes entre una pareja y otra, eso es normal. Ahora, un conflicto, y me quedo en el vaso, un conflicto de me tiraron un vaso arriba y me ridiculizaron y pasó una vergüenza en un sitio público, eso ya me parece que no se debe calificar como normal porque si eso lo calificamos como normal, ¿cómo vamos del otro lado a poder combatir el extremo? Que es todo lo feminicidio y todos los casos de violencia a la mujer que hay y cuando me refiero a la violencia de la mujer, no quiero disminuir a la parte del hombre. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un caso de que una mujer fue agredida o por un vaso o por una mano o por un trompón, no podemos venir a hablar del hombre, porque en este caso el hombre no está ahí. ni elegante y me subyugara tanto, yo diría, pregúnteme. O sea, yo lo que quiero es que usted nos explique cómo usted puede tener su misma línea de pensamiento, decir que el valor en la sociedad es lo más importante y que los conflictos son normales y también entender la importancia de desmontar o de dejar de normalizar tanto la violencia en la República Dominicana. Mire, dice Eduardo de Nueva York que usted donde digo, digo, dijo Diego. O sea, él dice que también usted dijo lo que dice Santiago que usted dijo. O sea, que aprovechando lo que Yamel le está planteando, yo le sumo a todo lo que ella dijo que está muy fuerte, doctor. Mira, yo soy de opinión de confrontación. Mira, porque el fuego surgió del choque de dos piedras y miren dónde estamos ya en la inteligencia artificial. Ya. Y el fuego surgió chocando piedras. Entonces, chocando ideas, avanzamos. Mira, me gusta ese nombre, chocando ideas, vamos a hacerlo. Sí, me agrada. Mira, les voy a dar una novedad, una primicia. Primero, la que sabe lo que pasó es Amelia Alcántara. Quien sabe lo que sucedió y por qué sucedió es su pareja. Y saben qué dice ella, que no sucedió. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pero... Pero déjeme terminar la idea. ¿Sabe qué? Tiene un punto en donde... ¿Sabe qué? No. Yo no soy abogado en ese proceso. A mí me convocaron, me invitaron, me llamaron en la noche, de antes de la noche, dos abogados de Puerto Plata, de donde soy. Y me honra ser compoblano de uno de los miembros de este panel. Para consultarme al respecto, razón por la cual tengo informaciones de primera mano. Primero, yo no estoy especulando, yo no estoy visualizando, opinando sobre lo que vi en un video que puede, puedes tener un punto de vista distinto, dependiendo del cristal con que lo quieras ver o lo interpretes. Eso es una cosa. Pues déjeme decirle, la ley establece que de parte y parte no pueden participar más de tres abogados en el caso de defensa. ¿Pues saben por qué yo no participé? En ese proceso. Porque ella le había buscado un abogado a él. Ok. O sea, voy a esto. La víctima está diciéndole, yo no soy víctima. La víctima está diciendo, la alegada víctima, él no me golpeó. Pero eso es normal. No, eso no es normal. Ella no es una persona común, es una comunicadora, es una profesional. No es una mujer, voy a respetar a las que no tienen la formación tal vez, no es una mujer común desde ese punto de vista. Igual que no era una mujer común la del caso de San Pedro de Macorís. Era una abogada con maestría y la historia del caso de San Pedro de Macorís, de un señor que la mató y se mató, es otra. Y participó en el proceso de conciliación de San Pedro de Macorís, desistiendo. Y no es una persona, no es normal. Ahora, el punto es, en ese escenario, que la víctima, señores, está diciendo, no es verdad lo que dicen que se ve. Porque él no me golpeó. Yo, celosa, con una señora muy protuberante, que me le estaba bailando cerca a mi marido. Una penca. Y él estaba mirando, ¿verdad? Los glúteos. Entonces, yo le reclamé a él. Y yo le reclamé de manera... Y él lo que hizo fue que me tumbó el vaso de agua. No me abofeteó, como dice. Es ella que lo está diciendo. Pero déjeme decir una cosa. Yo digo que en sede judicial, la verdad periodística y la verdad judicial pueden ser diferentes. La lógica formal y la lógica jurídica pueden ser diferentes. Por eso un juez que vea que una persona que mata a otro ahí no puede condenarlo porque él lo vio. Por eso, en un caso reciente de un exgeneral o general que le dio muerte a alguien, excluyeron el video. ¿Saben por qué? Y en el video se ve todo. ¿Saben por qué? Y no sirve para sede judicial. Hasta yo quería saber por qué. ¿Saben por qué? Porque los recogieron de manera inadecuada. Por ejemplo, ustedes obtienen como comunicadores o como periodistas una información de una fuente y tú puedes callarte la fuente. En sede judicial eso no puede ser. Es decir, ustedes pueden recoger una evidencia de un zafacón, pero si un fiscal recoge una evidencia de un zafacón, tiene que levantar un ata que diga que lo recogió a tal hora, en tal lugar de ese zafacón, para poder incorporar en el sede judicial. Por eso es que a veces pasa injusticia lo que la gente piensa que es diferente. Por ejemplo, hay un caso ahí reciente de imputación de corrupción, que no voy a mencionarlo porque yo soy creyente en ese proceso, y el director de la entidad pública fue descargado. Si usted hubiera estado ahí, usted hubiera advertido por qué, aunque lo condenaron en algunos medios de comunicación, sin embargo, el sede judicial, cuando llevaron el proceso, no pasó la prueba. ¿Por qué es que son dos verdades jurídicamente diferentes? O sea, son escenarios diferentes y la lógica diferente. Lo que voy con ese tema es que la víctima central está diciendo no, y si insisten con eso, lo que va a pasar es que se van a ridiculizar, como pasó, ya termino, con el tema de Baní. ¿Recuerdan aquella señora que un señor iba con su pareja, conduciendo un vehículo, iba a doblar a la izquierda, ella venía en una pasola y por poco chocan? Él se baja, conversa inicialmente, según se ve en el video, yo eso lo averigué porque la Comisión de Derechos Humanos me invitó, me convocó para cuando él se estaba entregando, me delegó, para que fuéramos a hacer gestiones para que se entregara. El caso de Baní. Y resulta que lo que pasó fue que cuando él se baja del vehículo, a ver si se habían chocado, qué sé yo, que la señora ni siquiera se cayó de la pasola. Pues, ¿saben qué fue lo que pasó ahí? Que ella le dice palabras maldicientes, él, mal estuvo por él, le dio una patada a la pasola, la señora le mencionó su madre y él le da una bofetada. ¿Saben qué es eso? Eso no es violencia contra las mujeres, eso no es violencia intrafamiliar, no son familias. Eso es, y lo dije, y eso pasó, por eso es que me meto en problemas. Yo dije, señores, esa es una riña entre dos conductores que no debieron pasar, no debieron pasar una cosa ni la otra, y lo calificaron como violencia contra las mujeres. En este proceso, la fiscalía ha pedido decisión preventiva, ¿saben qué hizo uno? Que lo mandó para su casa. Interesante esa acotación que usted hace, ese símil de esos dos casos. Yo tengo dos preguntas en una. Una es una preocupación de que hemos tenido casos ya cuando el Ministerio Público dice, ah, vamos a darle tal sanción, vamos a mandarlo para su casa o presentación periódica, y termina en tragedia. Dios libre que eso pase. Y la pregunta va en dirección, usted que es uno de los penalistas más experimentados, que le doy seguimiento siempre, y nos prestigia tenerlo aquí. Si no hay ningún hecho punible, no hay ninguna acción en perjuicio de la comunicadora, a mí le encanta, que ella está en los tiros haciendo así, cuando menciona a mí le encanta. ¿Cómo que están los tiros? Haciendo así, detrás de cámara. ¿Qué significa eso? Que sea bueno. Que sea bueno. Es bueno humedicar. Mire, mi pregunta va de la siguiente dirección, de que si no hay una acción perjudicial, una agresión, ¿por qué entonces el juez de la atención permanente emite esta sanción de la garantía económica y también de la presentación periódica y le agrega a eso la asistencia del gallero a un centro de asistencia conductual? ¿Por qué entonces esto, si no hay ninguna acción de violación a la ley? ¿Se puede decir una mala palabra? Vamos a decir que eso es para YouTube, díganlo. Para no meter sin vaina. Y es fácil. En un caso en alta, usted agarra y decirle, váyase para su casa porque aquí no hay caso. Porque la ley establece, lo primero que establece la ley es que haya causa probable, es decir, que probablemente cuando eso llegue a sede judicial haya condena. Tú ves, hay un juez que se llama Juan Francisco Consoró, ese le hubiera mandado a su casa, para él lo tienen suspendido porque él hacía eso, porque él era garantista, entre otras cosas. Yo no sé si la imputación que le están haciendo a Juan Francisco Consoró es de naturaleza punible, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ese juez, cuando en casos como estos, importándole poco, importándole poco, que estuviese en alta los medios de comunicación o las redes sociales, si el caso le llegaba en circunstancias como esta, como esta, él simple y llanamente le decía, aquí no hay caso, consecuentemente no la aplicaba. Si usted hubiese sido juez, hace lo mismo que hizo el tribunal de atención. Si las cosas suceden, como, atención, por eso no voy a estar especulando, porque yo no entré a sede judicial, por las razones que expliqué, porque ella le había buscado un abogado y le dice que son tres, y ellos eran dos los que vienen de Puerto Plata. Ella ama a su macho. Pero eso es natural. Y está mal que lo quiera, que lo haga. No, no. Está mal que lo mantenga. Yo necesito... No, yo no. No, porque Robert Sánchez dijo que... Ojalá yo. Ella dijo, cándido. Es verdad que incluso dijeron, me comentó mi hija, que comentaron que yo a lo mejor lo quedo. Mire, a Silvia yo le hice 20 años, la mamá de Leti, y a mi hija mayor, y a... Nos hicimos 20 años, respetando... Arréglalo, sí, porque ya yo le iba a caer arriba. Oye, como que a una cárcel le hice 20 años. Sí, sí, suerte. Dice Edward que le sorprende, le sorprende, me dice, me sorprende ese abogado tomando en cuenta los niveles educativos de machismo y de violencia en RD. Tú sabes una cosa. Yo ya no lo quiero defender, doctor, porque me está haciendo que da mal. Te voy a decir una cosa. Ha sido coherente el doctor. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir. Sí, coherente. El hombre... ¿Mentalidad? Me puede equivocar en esto. Yo dije que soy abierto. Yo soy a una relación de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque es que la mujer de hoy no es la de ayer. La mujer... Oye, ustedes no son como fue mi mamá. Claro, como una mujer de Colombia también. Oye, mami, lo mismo tema de nosotros. Nuestras madres, ellas estaban en la casa y el hombre en la calle. O en el campo, en el caso de mi papá, que era un hacendado de alto abuelo. Pero, te voy a dar una novedad. Mi papá tuvo treinta y dos, muchachos. ¿Cuánto? Treinta y dos. ¿Y cuál número usted? Nueve con mi mamá y nueve con Doña Echeche. ¿Qué número usted dice, Rafa? Yo soy de la última camada. Y tres que me dicen que no lo pudo reconocer. De la última cosecha. Que no lo pudo reconocer. Y tengo un primo hermano, sobrino de Il, que tuvo cincuenta y dos. Dice... ¿Cree él? Pero, ah, ya. Está bien, pero déjela. Ni Génez Cáñez en brotanto, doctor. Mira, la última de mi papá, que ya tenía ochenta y algo de años, cuando él murió en 1970, ya tenía cinco años, esa leida, igualita a él, por si acaso. Es decir, pero eso ya está en esta época, eso es otra. Esa mujer que estaba en la casa, que el hombre que proveía, que mi papá no era un hombre violento, yo nunca vi a mi papá ni siquiera hablándole alto. Ella sí. Ella sí. Mi papá me dio una sola tunda. Mami era constante. Pero, tal vez por eso hoy somos como... somos quienes somos. Lo que importa retener es que esa mujer de esa época no es la mujer de hoy. Entonces, los hombres de hoy, cual edad que tengamos, tenemos que considerar que es otro el escenario. Lo que el Estado no tiene es el derecho de utilizar a ustedes como objeto de política pública. Así es. Porque la política pública de protección a la mujer fracasó. El Estado tiene... Yo no dije que no se involucre. Lo que pasa es que no tiene que involucrarse, considerando siempre que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor, es el ogro. Porque entonces lo que están haciendo es dividiendo a las familias, rompiendo a las familias. El Estado no puede entrar así. Debe entrar en equilibrio. En esos casos como estos, que evidentemente no es un caso grave, lo que el Estado debe hacer es dejar un espacio, crear un espacio donde, sea el hombre, si es la mujer la que está creando situación, o los hijos puedan ir y pedir auxilio para que les ayuden a recomponer la relación. No entrar de manera tan violenta como entra. ¿Cómo usted va a pedir prisión preventiva en un caso así? Mi última pregunta, doctor Cándido. Usted como experto en el área judicial, que ha tenido que presentarse ante diferentes juicios, ¿qué tiene usted que decir con relación al Código Procesal Penal de la República Dominicana, cuando usted en caso como este, y que no hubiese sido una agresión sencilla, que le cantaron una medida de coerción a él de 300 mil pesos, y él quede en libertad condicional, o si él le hubiese asesinado, que solamente tenga 30 años de prisión? Mire, lo primero es que la... Voy a decirlo, me provoca. La pena de prisión fracasó también. En República Dominicana estábamos... Yo soy algo penalista, fundamentalmente. En otras preparaciones, pero lo que es eso es el derecho penal. En República Dominicana, la pena de 30 años fue sustituida en julio de 1928, fue la que sustituyó la pena de muerte para los crímenes de sangre capitales. Ok. Y desde 1928 hasta hoy, no hay una sola persona que haya cumplido 30 años en la cárcel. ¿Por qué? O se muere, o se fuga, o le cambian la prisión de la condena, no el Código Procesal Penal, sino el penal. Entonces, cuando usted hace una imputación de 40 años, vamos a verlo de este modo. Eso es contrario a la Constitución. ¿Por qué? Y breve. Porque es que la Constitución dice que la razón de ser de la pena es aprender a la persona que viola la ley, llevar la sede penitenciaria para que allí los reformen, no los reeduquen, los reformen y los reintegren a la sociedad, transformados, reformados. Eso dice la Constitución. Cuando usted establece una pena de 40 años, una gente que tenga 40 años de vida, y usted lo condena a 40 años de cárcel, cuando salga a los 80 años ya no existe la sociedad que dejó. Consecuentemente, eso es contrario a la teoría y la doctrina de la Constitución de la República, el incremento de las penas. El Código Procesal Penal, lo que hay que reformarlo para mejorarlo, el procesal, porque la Constitución es más avanzada que el Código. Doctor, nos quedamos, especialmente Yamel, atragantados de preguntas para usted. Así mismo me siento. Pero tenemos que despedirlo. Yo la bloqueé del viernes a la mente, demasiado incisivo. Sí, tenemos el testimonio de uno de los editores de The Voice Dominicana, a propósito de lo que es noticia con este escándalo en The Voice. Si ya tenemos el invitado, el segundo invitado aquí, doctor, pero hagamos el compromiso, tanto para que Yamel pueda darse banquete con usted, como nuestra audiencia que se ha disparado en nuestra transmisión en YouTube. Hagamos el compromiso de que usted vuelva. ¿Cuándo vuelve? ¿El lunes? Mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Continuamos. Gracias,